En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios que salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto del bien de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos amados, Jesucristo nos renueva con poder. Del costado de Cristo, brota ese torrente de agua nueva, de agua viva. Pero lo más hermoso, es que el agua viva de Cristo, no solo está viva, sino que da vida. Lo más hermoso de Cristo, no es solo que su corazón está limpio, sino que nos limpia. Es muy hermoso recordar en el capítulo 15 de San Juan, como Jesús dice, ustedes ya están limpios, por las palabras que yo les he dicho. O sea que la palabra del Señor, va limpiando nuestro ser. La mejor manera de salir de los malos pensamientos, es llenarse de buenos pensamientos. Si entra el torrente bendito de los buenos pensamientos, ese torrente que viene del corazón de Cristo, ese torrente que está en la palabra que da vida, esa palabra nueva, saca de nosotros la palabra vieja. La palabra que da vida, saca de nosotros a la palabra que trae muerte. El relato de Dios, saca de mi corazón el relato del enemigo, el relato de las tinieblas. Si en otro momento en mi vida, encontré, alguien puso en mi corazón palabras de muerte, palabras de derrota, palabras de amargura, resentimiento, frustración, depresión, la palabra de Cristo, llegando a mi vida, va comunicando esa nueva existencia. El Señor renueva mi corazón, el Señor renueva mi vida. Hay una frase que quisiera que copiaras, dice así, Aprender a mirar, para aprender a pensar, para aprender a sentir, para aprender a hablar, para aprender a obrar. Todo empieza en la mirada. Fíjate los verbos que aparecen, aprender a mirar, para aprender a pensar, a sentir, a hablar y a obrar. Cristo renueva la mirada. Esa agua sanadora que brota del corazón de Cristo, renueva la mirada. ¿Qué es renovar la mirada? Que ya tú miras tu vida de otra manera. Ya tú miras a Dios de otra manera. Ya tú miras la iglesia de otra manera. Ya tú miras a tu hermano de otra manera. Aprender a mirar, para aprender a pensar, para aprender a sentir, para aprender a hablar, para aprender a obrar. Ese es el modo como el relato nuevo de Dios va haciendo su obra en nosotros. Todo empieza por la mirada. Lo primero que el enemigo quiere dañar en nosotros es la mirada. Demostración. Génesis capítulo 3. El episodio de la serpiente. Observemos, vamos a leerlo, por aquí tengo ese texto. Observemos la manera como habla la serpiente en ese pasaje que debemos tener tan presente. Dice aquí. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer. Esta es la primera frase de la serpiente en toda la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dijo la serpiente a la mujer. ¿Cómo es que Dios os ha dicho? No comáis de ninguno de los árboles del jardín. ¿Cómo es que Dios os ha dicho? No comáis de ninguno de los árboles del jardín. Esa es la primera frase de la serpiente. No comáis de ninguno de los árboles del jardín. ¿Por qué Dios te dijo eso? Observemos, hermanos, que esa primera frase de la serpiente es una mentira. Por eso la primera carta de Juan dice del demonio, es el mentiroso desde el principio. El demonio parece que no puede abrir la boca sin decir mentiras. ¿Cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Pero observemos que esa mentira del demonio ya tiene un propósito que por supuesto es perverso. La mentira del demonio tiene el propósito de dañarle los ojos a Eva. Dañarle los ojos a la mujer. ¿Por qué lo digo? Porque el demonio con esa frase está proyectando una imagen falsa de Dios. La imagen de Dios que proyecta esa frase del demonio es que Dios es un torturador egoísta y envidioso. ¿Por qué un torturador? Porque te ha puesto en un jardín de delicias y no puedes comer nada. Había entre los griegos el mito de un antiguo condenado que se moría de hambre y de sed. Pero resulta que lo tenían sumergido en agua hasta el pecho. Podía ver el agua pero estaba amarrado y no podía beberla. Y le pasaban bandejas de comida deliciosa pero no podía comerla. Me parece que se llamaba Tántalo. Ese personaje de la mitología griega. Una tortura horrorosa. Estar muerto de sed sumergido en agua y no poder beberla. Estar muerto de hambre, ver la comida ahí y no poder comerla. ¿Qué es lo que le dice la serpiente a Eva? Que Dios los ha sometido a ustedes a una tortura horrible. Porque ustedes están en un jardín delicioso en el que no pueden comer nada. Es una mentira. Dios les había dicho que podían comer de todo. Menos de un solo árbol, uno solo. Y el demonio dice no pueden comer de ningún árbol. Es mentira. Pero lo que yo quiero que destaquemos en este momento es que esa mentira tiene un propósito. El propósito de esa mentira es dañarle la mirada a Eva. Que ella tenga unos ojos entenebrecidos, unos ojos dañados para que la imagen de Dios se desfigure en los ojos de Eva. Lo primero que quiere el demonio es dañarnos la mirada. Es lo primero. Y dañar la mirada significa que cuando miramos hacia Dios, si nos dejamos envenenar por el demonio. Cuando miramos hacia Dios lo que vemos es un torturador, un envidioso, un egoísta. Dios solo piensa en sí mismo. Dios es un gran egoísta. Eso es lo que quiere el demonio. Que nosotros miremos a Dios como un ser prepotente, caprichoso, egoísta. El demonio lo primero que te daña es la mirada. Y por eso el relato nuevo de Dios que viene a través de la palabra lo primero que te hace es sanar la mirada. Por eso dice la frase, aprender a mirar, para aprender a pensar, para luego aprender a sentir, para luego aprender a hablar, para luego aprender a obrar. Pero todo empieza a ensanar la mirada. El demonio es experto en susurros. Te está susurrando al oído. Si ves quien viene por la otra calle, el que te robó, el que te humilló, el que te maltrató, el que te hizo quedar mal. ¿Te acuerdas lo mal que te hizo sentir? ¿Te acuerdas el daño que te hizo? ¿Te acuerdas? ¿Si te acuerdas el daño que te hizo? ¿Te acuerdas todo el daño que te hizo? Pero si te acuerdas del daño que te hizo. Esa vocecita del enemigo aquí penetrante, lo que pretende es escribir un mini relato que tú tengas en tu corazón. Y entonces tus ojos se llenan de rabia hacia ese ser repugnante que me robó, me humilló. Entonces ya cuando viene esa persona, ya tú la miras únicamente a través del lente de lo que me hizo. El demonio quiere ponerte unas gafas que son las gafas de lo que me hizo. Dios quiere ponerte otras gafas, las gafas de lo que puedes ser. La mirada de Jesús es la mirada de lo que tú puedes llegar a ser. La mirada del demonio es la mirada de lo que tú fuiste. Tú fuiste un mentiroso, tú fuiste infiel en tu matrimonio, tú fuiste envidioso, tú fuiste superficial, tú fuiste lujurioso, tú fuiste, tú fuiste y tú fuiste. El demonio quiere que tú te mires a ti mismo a través de las gafas de lo que tú fuiste para que quedes encadenado a tu pasado. Tú fuiste lo que tú hiciste. Acuérdate de lo que hiciste. Ese es el demonio encadenándote al pasado. En cambio Cristo tiene unas gafas nuevas y te da unas gafas nuevas, unos lentes nuevos para que tú veas lo que tú puedes llegar a ser. El ejemplo que me encanta repetir es el ejemplo del apóstol San Pedro. Cómo se miraba el apóstol San Pedro, cómo se miraba a sí mismo. Seguramente él pensaba, soy un pescador, seré un pescador, moriré como pescador. Fin de la historia. Se acabó. Eso era, ese era el relato que tenía Pedro. Pero Cristo tenía un relato mejor. Por eso le dice a Pedro. Yo haré de ti pescador, pero pescador de, pescador de hombres. Te das cuenta Cristo, mira lo que tú puedes llegar a ser. El demonio quiere que tú te concentres en lo que tú has hecho, lo que tú fuiste. Para que en aquellas cosas en las que has acertado te llenes de soberbia. Y en las cosas en las que has fallado te llenes de desesperación. ¿Te acuerdas que mencionamos las redes del demonio? Dijimos que eran tres redes. La red de la soberbia, por las cosas buenas que he hecho. La red de la desesperación, por las cosas malas que he hecho. Y la red de la ignorancia, para que yo no vea lo que puedo ser. Esas son las tres redes del enemigo. O sea que lo primero que hace el relato de Dios es renovar tu mirada. Tú fuiste, es verdad que fuiste, pero tu ser no ha terminado de suceder. Tu ser no ha terminado de suceder. Cristo es aquel que no apaga el mechón humeante. Cristo es aquel que no quiebra la caña que está fracturada. No apagará el papilo vacilante. En otros países dicen pábilo, no sé que se acostumbra decir aquí. Porque ambos acentos existen. Aquí se dice pábilo o pabilo. Pabilo. Cristo no apagará el pabilo vacilante. Cristo no quebrará la caña que es cascada. La caña cascada es la que está fracturada. La que parece que ya va a ceder. Ese es tu pasado. Según tu pasado, tú deberías ser una derrota. Tú deberías ser un fracaso. Tú estarías derrotado. Pero Cristo ve más allá del fracaso que tú tuviste en el pasado. Cristo ve más allá del fracaso. Que en cambio es lo que quiere subrayar el enemigo. El enemigo quiere que tú te veas a ti mismo con los dos lentes. El lente de la soberbia por las cosas buenas que hiciste. De manera que te conviertas como en un globo. Un globo que nadie puede tocar porque se estalla. Nadie se meta conmigo porque yo soy muy importante. Esa es la arrogancia, la vanidad, la soberbia. Y el otro lente que el enemigo malo quiere que tú tengas es el lente de la desesperación. Me equivoqué, fallé, fallé. ¿Por qué fallé? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fallé? Para que te llegues a la desesperación. Soberbia y desesperación son los lentes del enemigo. Son las redes del enemigo. El enemigo quiere encadenarte a tu pasado. Y quiere que tú te encadenes también al pasado de las otras personas. Me fallaron. Mis amigos me fallaron. Sí, me fallaron. Me fallaron. Son unos desgraciados que me fallaron. Siempre me fallan. Siempre todo el mundo me falla. Todos me fallaron. Me fallaron. Hasta enloquecerte. Eso es lo que quiere el enemigo. Meter, escribir ese relato en ti para que solo pienses. Me fallaron. Me fallaron. Me fallaron, me fallaron, me fallaron, me fallaron, me fallaron. Que no pienses en otra cosa sino en que te fallaron. Esto es encadenarte al pasado. Por eso dice la frase. Aprender a mirar. Para aprender a pensar. Para aprender a sentir. Para aprender a hablar. Para aprender a obrar. ¿Cuál era el grave problema de los fariseos? Que los fariseos creían que todo consistía simplemente en cambiar el obrar. Para ellos todo el problema era que la gente cumpliera. Cumpliera la ley. Que cumplan la ley. Eso es lo único importante. Que cumplan la ley. El obrar. Pues tienen razón. Las obras son importantes. Pero las obras son el fruto de, y el fruto de, y el fruto de. Hay un orden. Primero hay que cambiar la mirada. Aprender a mirar. Para aprender a pensar. Para aprender a sentir. Para aprender a hablar. Para aprender a obrar. Y eso es lo que hace el relato de Dios en nosotros. El relato de Dios nos cambia la mirada. ¿Qué imagen tienes tú de Dios? Los medios de comunicación a menudo quieren proyectar una imagen de Dios que consiste en un gigantesco. No, 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 Dios, la religión, la iglesia significa prohibición. No, no se puede, no se puede. Eso es lo que quieren los medios de comunicación. No se puede. Quieren que nosotros miremos la religión como una cadena interminable de prohibiciones. Especialmente a los jóvenes, los medios de comunicación, muchos medios de comunicación les riegan la idea de que todo es simplemente un no. No se puede. La iglesia no permite eso. La iglesia no permite que los homosexuales se casen. La iglesia no permite los anticonceptivos. La iglesia no permite el adulterio. La iglesia no permite la eutanasia. La iglesia no. La iglesia no y la iglesia no. Entonces la imagen que muchas personas tienen de la religión es que es una cadena perpetua. Es una serie de prohibiciones. Es un ambiente irrespirable. Es oscuridad y cadenas. Yo no quiero tener nada que ver con la iglesia porque yo quiero ser un hombre libre o yo quiero ser una mujer libre. Yo quiero ser una mujer que hace lo que le da la gana con su cuerpo. Hace lo que le da la gana con su tiempo. Hace lo que le da la gana con su cama, con su afecto. Hace lo que le da la gana porque es libre. Así por ejemplo en los siglos XVIII y XIX en Europa se empezó a generalizar la idea de los librepensadores. Así se llamaban a sí mismos, librepensadores. Y un librepensador es aquel que no se deja encadenar por esa institución petusta y opresora que es la iglesia. A mí no me vengan con iglesias. Yo soy un librepensador. Yo no tengo que someterme a la iglesia porque soy libre. Soy un librepensador. ¿Cuál es la idea que está ahí? ¿Cuál es la imagen de iglesia que está ahí? La imagen es que la iglesia es la institución que te oprime. La institución que no te deja ser. La institución que no te deja alcanzar la felicidad que tú te mereces y que sí podrías alcanzar. Por supuesto, mientras una persona tenga esa idea de iglesia, no asomará por la iglesia. No le interesará la iglesia porque tiene la mirada envenenada. El enemigo te envenena la mirada, te duerce la mirada, te destruye la mirada. Eso es lo que quiere el enemigo, destruir la mirada. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo sana la mirada. Porque ciegos no son solamente los que no pueden ver con los ojos del cuerpo. Ceguera es desconocer el rostro de mi Padre Dios. Ceguera es no poder ver a mi hermano. Porque cuando estamos en las garras del pecado no tenemos hermanos. Tenemos esclavos. Tenemos herramientas. Tenemos juguetes. Tenemos competidores. O tenemos adversarios. Pero no tenemos hermanos. Cuando uno está en las garras del pecado, uno no tiene hermanos. La persona que está en las garras del pecado, casi cualquier pecado, codicia, soberbia, lucuria, lo que sea. ¿Cómo mira a las otras personas? No tiene hermanos. No los puede ver. Está ciego. No los ve. ¿Por qué no los ve? No los ve porque en vez de ver hermanos, ¿qué es lo que ve? Ve juguetes. Por ejemplo, juguetes de placer. Un hombre metido en las cadenas de la lujuria no ve mujer. Lo que ve es un juguete. Voy a divertirme con este juguete de carne. No veo una mujer. Ve un juguete. ¿Ves? No tiene hermana. No la ve como una hermana. ¿Cómo la ve? Como un juguete. Ah, yo con esta me divierto. Me divierto unos meses o me divierto unos años. Y después me deshago de ella y me consigo otro juguete. No tiene hermana. No ve en la mujer una hermana de igual dignidad que él. ¿Qué ve en la mujer? Un juguete. O si no, cuando uno está en pecado, uno no tiene hermanos. Uno ve herramientas. Entonces hay muchos jefes, muchos jefes de grandes empresas que tienen sus vicepresidentes y tienen sus gerentes regionales y gerentes locales, pero en realidad no tienen gente. Tienen herramientas. Herramientas. Entonces yo me encargaré de que Sánchez dispare ese mercado. Yo me encargaré de que la señorita González nos saque adelante ese proyecto. Pero resulta que la señorita González ya no es la señorita González, es la señora porque ella se casó, tiene dos niños, uno de esos está muy enfermo. Pues hay que deshacerse de ella. Háganle la vida imposible hasta que renuncie. Sáquenla como sea. No vamos a perder plata con ella y sus problemas, sus bebés y sus pendejadas. Sáquenla, sáquenla. Y pongan una persona que sirva. Pero se queda sin empleo. Ella necesita ese empleo. No importa. ¿A mí qué me importa? Yo no fui quien me casé. Que la saque, ¿entendió? Sáquenla, sáquenla. ¿Por qué hay que sacar a esa señora? ¿Por qué hay que dejarla? ¿Por qué hay que hacerle la vida imposible hasta sacarla del trabajo? ¿Por qué? Porque es una herramienta. Porque es un engranaje dentro de mis ganancias. Porque a mí lo único que me interesa es hacer mi plata, ¿entendió? Mi plata. Que ella se quede sin trabajo. Que no tenga cómo sostener ese hogar. Porque hace dos años que el esposo está también sin trabajo. Que se quede sin trabajo no me importa. Lo único que me importa es, sáquenla legalmente para que no haya quien indemnizarla. Sáquenla, sáquenla, como sea. No veo una hermana. ¿Cómo la ve? Es una herramienta. Es un engranaje para que yo tenga plata. El demonio te vuelve ciego, ciego. No ves, hermanos. No ves que hay una necesidad. No te importa. Son invisibles para ti los problemas del prójimo. Por eso el Papa Francisco tantas veces ha hablado, tantas veces ha hablado del gran pecado de nuestro tiempo. Según el Papa Francisco, el gran pecado, o uno por lo menos de los grandes pecados de nuestro tiempo, se llama indiferencia. No nos importa el otro. ¿Por qué no tenemos hermanos? ¿Y por qué no tenemos hermanos? Respuesta sencilla. ¿Por qué no vemos en ellos hermanos? ¿Qué vemos? Juguetes. Herramientas. Adversarios. Oye, que los de la otra empresa quieren vender más que nosotros. Oye, que queremos llegar al Paraguay con una nueva empresa. Pero resulta que hay competencia local. Esta historia la he contado otras veces y la quiero repetir porque es muy importante. Había en Colombia una fábrica de fósforos. Los fósforos de toda la vida. Esa fábrica estaba bien posicionada. Era una fábrica de familia. Le daba empleo a mucha gente. Llegó una empresa transnacional que quería adueñarse del mercado de los fósforos en Colombia. Pero no podían hacerlo fácilmente porque cuando llegaron ya había una fábrica colombiana que estaba muy bien posicionada. Entonces, ¿qué dicen los gerentes sin alma? Los desalmados de esta empresa transnacional, ¿qué dicen? Ah, pues ya sé lo que vamos a hacer. Cuando llegaron con sus fósforos, ciertamente fósforos nuevos, de muy buena calidad. Empezaron a venderlos a un precio ridículo. Perdiendo dinero en cada caja que vendían. Pero un precio ridículo que no solamente era pérdida para ellos, sino que estaba muy por debajo del precio de venta de la fábrica colombiana. De manera que si la fábrica colombiana vendía la caja de fósforos a mil, estos llegaron vendiendo sus fósforos que valían mucho más que eso a 300 o a 200. Y resulta que la gente, pues se deja guiar por ese tipo de trampas. Entonces la gente empezó a comprar los fósforos de 200, los fósforos que venían de la empresa transnacional. Y compre y compre, mientras tanto, la empresa colombiana, ¿qué creen ustedes que le estaba pasando? Que se estaba llenando de mercancía que ya no podía vender porque nadie les compraba a mil. Y ellos no tenían la capacidad económica para someterse a ese torniquete, a ese estrangulamiento que vino del exterior. Entonces, ¿qué sucedió? Que después de meses y meses y meses, la empresa colombiana empezó a reportar pérdidas y pérdidas y pérdidas. Finalmente, asfixiada por este mecanismo injusto y sucio, la empresa colombiana tuvo que cerrar. Ya no tenía manera de reportar ganancias. Se acabó la empresa de familia. A la calle desempleados todos, quiebra de la empresa. Una vez que ya desapareció la empresa colombiana, ¿qué hizo la otra? Ahora sí, ya ajustamos los precios. Ya los ahorcamos, ya los asfixiamos, ahora sí ponemos el precio real. Poco a poco para que la gente no se entere. Entonces los fósforos que valían 300, de pronto amanecieron valiendo 500. Y después de tres meses, 800. Y después de unos meses, 1500. Y empezamos a recuperar todo el dinero que habíamos gastado como empresa transnacional en el proceso de estrangulamiento de la empresa colombiana. Esto que les acabo de contar sucede todos los días. Todos los días. En Colombia, en Bolivia, supongo que en Paraguay también haya pasado. Supongo que en Argentina puede pasar. Supongo que en Australia, supongo que en cualquier parte. Porque lo único que le interesa al supergerente de la empresa transnacional, lo único que le interesa es reportar grandes ganancias, grandes ganancias a la asamblea de accionistas. Para poder decir con una gran presentación que llaman Keynote, o que llaman un PowerPoint, poder presentar un PowerPoint y diciendo, cuando yo recibí esta empresa, teníamos ingresos netos por 815 millones de dólares. Pero ustedes pueden ver que después de tres años de gestión, estamos ganando 1.630 millones de dólares. Hemos duplicado los ingresos en tres años. Es el resultado de mi gestión. Y toda la estúpida asamblea de accionistas aplaude a rabiar a ese que hizo ese dinero para ellos. Pero lo hizo ¿cómo? Triturando a las empresas pequeñas. Haciendo desaparecer la clase media. Haciendo desaparecer al que no tiene otra manera de vivir. ¿Pero por qué sucede eso? Por la mirada. Ah, es que todo empieza con la mirada. ¿Te acuerdas que Cristo dijo en un pasaje misterioso? La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. ¿Te acuerdas? Nadie se acuerda, Dios mío, pero seguiré predicando. No me voy a detener en la predicación, voy a seguir predicando. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Pero si tu lámpara está en tinieblas, ¿cuántas serán tus tinieblas? La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Todo empieza por la mirada. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene el CEO? CEO. Aprendan, por favor, la pronunciación. CEO. CEO. El CEO. De la gran empresa transnacional que tiene que reportar que ha duplicado ganancias netas en el lapso ridículo de tres años. ¿Qué es lo que le interesa a ese señor? ¿Qué es lo que él ve con sus ojos? Lo que él ve es, aquí hay un país donde yo fácilmente puedo aumentar la ganancia neta en 200 millones. De aquí a dos años, tenemos 250 millones. Porque ellos son los adversarios, ellos son la competencia. Hay familias, familias que viven de eso. Familias que comen de ese trabajo. Y que hagan otro negocio. O que hagan otro negocio mejor que el de nosotros y entonces nos acabamos nosotros y se acabó el problema. Esa es la lógica de estos seres asquerosos que hacen del mundo un lugar muy difícil para la vida. Porque destruyen a los pequeñitos. Porque aplastan al que no tiene cómo. Por supuesto que debería haber una institución intermedia que examinara esos casos y que impidiera estas injusticias. Esa institución intermedia es el gobierno. El gobierno de cada país tendría que examinar eso. Los gobiernos deberían estar celosos de proteger la capacidad de reposición de la fuerza laboral. Y de recuperación del capital en cada uno de los lugares. Pero ¿y qué pasa si cuando llega la empresa transnacional, lo primero que hace es hablar con los intendentes, los gobernadores, los presidentes? Gran banquete, vacaciones pagas con 300 millones de guaraníes. Así para tus gastos personales. Eso se llama soborno. Poderoso caballero es don dinero. Y entonces van sobornando gobernantes. Y van entrando en los países. Y van aplastando y van produciendo pobreza. Y detrás de la pobreza van produciendo muerte. Pero ¿sabes dónde empieza todo? En la mirada. Para esos señores, para muchos, no todos. Para muchos de los CEOs. Es decir, los supergerentes, los máximos responsables de las empresas. Para muchos de ellos, el ser humano no existe. No existe. No existe. Ellos no tienen ni papás, ni mamás, ni hijos, ni hijas. Ellos no tienen amigos, ni tienen nada. Ellos tienen cuadros, estadísticas, balances bancarios. Eso es lo único que tienen. Cifras que le dicen, ahora eres más. Ahora tienes más. Y como tienes más, eres más. Están ciegos. Por eso, hay una súplica que todos, mis hermanos, todos, todos, debemos decir. Cuando Cristo iba entrando a la ciudad de Jericó, un ciego le gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa tiene que ser mi oración. Y esa tiene que ser tu oración. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque yo también estoy ciego. Aún en cosas pequeñas, nosotros estamos ciegos. Yo conozco jóvenes que no ven al papá. No lo ven. Aunque el papá vive en la casa. Y aunque el papá trabaja para darles lo mejor. Esos hijos no ven al papá. ¿Por qué no lo ven? ¿Sabes por qué no lo ven? Porque en el lugar donde se sienta el papá, lo que ven es un cajero automático. Ellos no tienen papá, tienen un cajero automático. Papá, tenés, así como que se habla, ¿no? Tenés unos 40 mil guaraníes que me puedas dar, que me puedas dar. Es el cajero automático. Ellos no tienen papá. Tienen cajero automático en la casa. No tienen mamá. Tienen una combinación de sirvienta, cocinera y enfermera. Eso es lo que tienen. No tienen novia. Tienen una muñeca sexual. Son muchachos. Caminan por las calles de Asunción. Caminan por las calles de Nueva York. Caminan por las calles de París o de Bogotá. O de Buenos Aires. Todo está en la mirada. Ahora, tienes que preguntarte ahora que llegues a tu casa, si eres hijo, si eres joven. O por ejemplo, ahora que vuelvas a San José. No sé si ustedes saben que hay un grupo notable de embajadores de San José. Mire, ya los pueden ver. Por favor, aplauso de cariño para los amigos de San José. Ahora que vuelvas a San José, cuando entres a tu casa, pregúntate cómo están tus ojos. A ver si tienes papá o estás mirando a ese hombre como un cajero automático. Me decía una vez una mamá que ya tiene hijas. Ella tuvo tres hijos, pero le quedan vivos dos, dos muchachas. Y ¿saben qué? Con cuánta amargura me hablaba esta mamá. Y me decía, mis hijas solo se acuerdan de que tienen mamá cuando necesitan a alguien que las lleve a alguna parte. Porque la mamá les maneja a veces, les sirve de chofer. Entonces, estas hijas no tienen mamá. No tienen mamá. ¿Qué es lo que tienen? Chofer. Es la que me resuelve el problema de mi transporte. Entonces, cuando uno es egoísta, y yo creo que todos hemos caído en eso, en mayor o menor grado. Todos hemos pecado en eso. El que les habla está en proceso de conversión como ustedes. Cuando uno está en el pecado de egoísmo, Entonces, ¿cómo mira uno a las personas? Uno mira, aquí está el cajero automático, aquí está el chofer, aquí está la enfermera, aquí está el que me hace, aquí está... Y aquí está mi enemigo, y a este tengo que ganarlo, y a este tengo que asfixiarlo. A esta la voy a utilizar, a este lo voy a usar. Ese es el puerco mundo de la persona en pecado. Ese es el triste mundo de la persona en pecado. Es un mundo en el que no tengo hermanos. No tengo un Dios. Y la manera como me veo a mí mismo, ¿cuál es? Es soberbia y desesperación. Espantosa ignorancia. Cuando llega la palabra de Dios, La palabra de Dios empieza a romper esas mentiras. Y a medida que va rompiendo esas mentiras, se va cumpliendo en ti lo que sucedió en el capítulo noveno de los hechos de los apóstoles en la conversión de... ¿De quién? Voy a llorar. Voy a llorar. Ya no hay nada que hacer. En la conversión de San Pablo, ahí se cuenta como este hombre cayó al suelo. No digan cayó del caballo porque no dice la Biblia que fuera caballo. Todos representan a San Pablo cayéndose del caballo. Yo he leído varias veces el texto, no dice que fuera caballo. Así que no sabemos. Puede que sí. Bueno, lo importante es que cayó al suelo. Cayó ciego. Duró ciego tres días. Sin comer ni beber. Aturdido. Como pasando por la tumba. Como comulgando con el sepulcro de Cristo. Tres días ciego. Sin comer ni beber. Sin comer ni beber estuvo Pablo. Y entonces Dios envía dos mensajes. Un mensaje a un hombre llamado Ananías. En la ciudad de Damasco. Y le dice a Ananías. Y le dice a Ananías. Y le dice a Ananías. Viene a verte uno llamado Pablo. Y entonces Ananías dice. He oído de ese hombre. Y he oído del daño que le hace a la iglesia. Y Dios le responde a Ananías. Es un instrumento escogido. Es un instrumento escogido. Y luego. A este Saulo también llamado Pablo. Lo lleva a la casa de Ananías. Y Ananías bendito y santo varón. Ora. Ananías hace oración por Pablo. ¿En dónde oró? ¿En dónde? ¿En dónde? Voy a llorar más. ¿Dónde oró? Los ojos. Ay Dios mío. Gracias Señor por esa señora. Que respondió bendícela. Bendícela Dios mío. Alguien respondió. Por lo menos hay una israelita. En medio de este pueblo. ¿Dónde oró Ananías? En los ojos. ¿Te das cuenta que todo empieza por los qué? Los ojos. Los ojos. Me voy a abrir bien los ojos para que no se le olvide. Los ojos. Todo empieza por los ojos. Ahí fue donde oró Ananías. Oró sobre los ojos de Pablo. Y cuando Ananías oró sobre los ojos de Pablo. Dice la Biblia. Que se le cayeron de los ojos. Unas especies. De escamas. Ahora ya está reaccionando la gente. Se necesitaba era que apareciera la israelita. Gracias Dios mío. Entonces. Se le cayeron unas escamas. ¿Sabes qué eran esas escamas? Porque permitió Dios que hubiera esas escamas. Esas escamas eran los lentes antiguos que tenía Pablo. Porque Pablo tenía lentes antiguos. Porque cuando uno está en pecado uno tiene lentes antiguos. Y los lentes antiguos son los que uno hace. Que uno no vea. Ahí va una mujer. Sino ahí va un juguete. Ahí no va un empleado. Ahí va una herramienta. Herramientas para usar. Juguetes para divertirse. Enemigos para derribar. Estorbos en mi camino. Ese es el único lenguaje que conoce el hombre en pecado. El único lenguaje que conoce. Porque todo lo ve a través de esas escamas. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios en la vida de San Pablo? A través de la oración de un santo varón llamado Ananías. Le quitó esas escamas. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Yo miraba el mundo a través de esas escamas. Y a través de esas escamas. Yo lo único que pensaba cuando veía a las otras personas era. Me fallaron. Me fallaron. Y lo saludan a uno. Hola Nelson ¿Cómo estás? Usted es uno de los que me falló ¿verdad? ¿Y qué ha hecho padre Nelson? ¿Gusto saludarlo? Sí claro. Gusto. Sí. Ya le creí. Faltón. Usted fue de los que me falló. Todos me fallaron. 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 Y uno todo lo mira a través de esas escamas. Así como el otro solo piensa en la plata que va a ganar. O únicamente piensa en el placer que va a tener. Entonces nunca ve a la mujer. Siempre ve al juguete. A veces entre los que parecen amigos en realidad no son amigos. Oye viste quién es. ¿Te das cuenta quién viene allí por la calle? Claro. Una oportunidad de tomar trago. No es tu amigo. Es una oportunidad de tomar trago. Es lo que se llama un OTT. ¿Qué es un OTT? OTT es oportunidad de tomar trago. Entonces quiere decir que en realidad no ve al amigo. Muchos de los que se dicen amigos en realidad no son amigos. No son amigos. ¿Por qué sabemos que no son amigos? Porque amigo, por lo menos en la definición hermosa de Santo Tomás. Amigo es aquel que busca y construye el bien en ti. Ese es el amigo. Entonces los viciosos en realidad no tienen, amigos, en realidad lo que tienen es OTT. Oye, allá viene un OTT. OTT, ¿cómo te va hombre? Y ahora ¿por qué me dices así? Porque eres una oportunidad de tomar trago. Yo no era tu amigo. ¿Qué amigo ni qué nada hombre? Oportunidad de tomar trago. Pues vamos a tomar ahora sí. Vamos a sentarnos aquí a tomar trago. Entonces no tienen amigos. Tienen OTTs. No son verdaderos amigos. Eso es espantoso. ¿Sabe por qué es espantoso? Porque hay gente que se casa. Pero en realidad no se casó. No se casó. Porque en realidad no estaba buscando esposa. Estaba buscando otra cosa. Quien me resuelva la vida. Estaba resolviendo quien me cocine gratis. Quien me dé sexo delicioso. Estaba buscando lo que sea. No estaba buscando esposa. Esposa. Lo que significa esposa. Esposa. Palabra bella. No estaba buscando esposa. Ese es un problema muy grave. ¿Qué fue lo que le sucedió a Pablo en su conversión? Le arrancaron las escamas. ¿Qué eran las escamas? Los lentes antiguos como miraba la vida. La oración que vamos a hacer hoy es para pedirle al Señor que nos arranquen las escamas. Porque yo no estoy mirando a la gente como es. No la estoy mirando. Si alguien me hizo algo malo, solo lo veo como el que me falló. Lo veo a través del resentimiento. O lo veo a través de mi egoísmo. O lo veo a través de mi lujuria. O lo veo a través de mi O-T-T. Y así no es. Así no es. Necesito que el Señor sane mi mirada. Y cuando el Señor sana mi mirada. Cuando el Señor me enseña a mirar. Me enseña también a pensar. Ya empiezo a descubrir quién es Dios. Cuánto nos ha amado. Ah, ya eso es otra cosa. Por eso dice el capítulo número 17 del Evangelio de San Juan. La siguiente frase. Frase gloriosa. Que está en los labios de nuestro amado Señor Jesucristo. He aquí lo que dice Juan capítulo 17. Padre, en esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, Dios verdadero. Y al que tú enviaste, Jesucristo. ¿En qué consiste la vida eterna? En que yo me llene de la palabra del conocimiento del Señor. Y a medida que voy conociendo ese Dios que me ha amado. Y a medida que voy conociendo ese Señor de mi alma. Entonces mi pensamiento va cambiando. Romanos capítulo 12. Por favor, a escribir Romanos capítulo 12, versículo 1. Renovados por la transformación de vuestra mente. Ya el pensamiento cambia. Ya mi pensamiento es otro. Porque el Señor me ha mostrado cuánto me ama. Me ha mostrado quién soy yo. Decía la amada doctora Catalina de Siena. Que todo fundamento de la vida espiritual está en el conocimiento de sí. Y en el conocimiento de Dios. Que yo me conozca y que yo te conozca. Decía San Agustín también. Ahí es donde está el fundamento real. El cimiento firme de toda vida espiritual. Entonces ya ves. Cambia la mirada. Y cuando cambia la mirada. Cambia entonces el pensamiento. Y cuando cambia el pensamiento. Cambia el sentimiento. Filipenses capítulo 2. Tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. El cual, siendo de condición divina. No hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario. Se anonadó a sí mismo. Y tomó la condición de esclavo. Pasando por uno de tantos. Y así. Actuando como un hombre cualquiera. Se sometió incluso a la muerte. Y muerte de cruz. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces mirando. Esa historia de humildad, obediencia y caridad de Cristo. Contemplándolo con los ojos del corazón. Con una mirada renovada. Mirada renovada. Cuando los ojos se renuevan. Entonces empiezan a llegar a mí los sentimientos de Cristo. Y ahí sí. Recién empiezo a tener hermanos. Ahí. Fíjate. Se renueva la mirada. Aprender a mirar. Para aprender a pensar. Para aprender a sentir. Ya cuando se renueva el sentir. De repente un día. Un hombre que ya llevaba 10, 12, 15 años casado. Dice. Tengo esposa. Un muchacho que llevaba 25 años de vida. Un día dice. Oye. Recién caigo en cuenta. Yo tengo papá. Yo no solo tengo cajero automático. En inglés llaman a eso ATM. ATM. Oye. Yo no solo tengo cajero automático. Tengo papá. Y he conocido personas. Que solo después de 30 o de 40 años. Por fin. Por fin. Le dan un abrazo al papá. Un abrazo ya de corazón. He conocido personas que después de 30 o 40 años. Por fin le dicen a la mamá un profundo. Gracias. Por fin descubrí que tengo mamá. Las cadenas del pecado son horriblemente opresoras. Las cadenas del pecado son humillantes no solamente para las personas a las que nosotros dañamos porque somos pecadores. Sino que son humillantes y son dañinas para nosotros que cometemos esos pecados. De hecho según Jesucristo. Se hace más daño el que daña a otros que el daño que causan. Lo vemos en la pasión cuando Cristo que está sufriendo de una manera horrorosa a manos de sus verdugos. Piensa más en la tragedia de ellos. Padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Entonces ahí empiezo a descubrir y soy libre. Ahí si encuentro libertad. El día que un hombre que ha estado sometido a las cadenas de la lujuria. Descubre lo que significa una mujer. No un juguete. Sino una mujer. Empieza a maravillarse frente a esa obra de la creación. Qué importante que es este cambio en la mirada para descubrir lo que significa una mujer. Qué importante que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, pero uno piensa que esta situación se da un poco más en los varones. Qué importante que estos varones sean renovados con el poder del Espíritu Santo. De modo tal, de modo tal, que empiecen a descubrir, yo no tengo un juguete. No es un entretenimiento. Es una persona, hija de Dios, redimida por la sangre de Cristo. Es un ser valioso y precioso. Qué hermoso cuando la persona llega a descubrir eso. En ese momento, deja de estar solo. Tú te acuerdas cuando describimos al famoso C.E.O. El famoso C.E.O. que no tiene hermanos, que no tiene prójimo, porque lo único que tiene son estadísticas, balances financieros, cuentas que se inflan como la espuma. No tiene personas, no tiene prójimo. Lo único que tiene son cifras. Cifras y cifras. Si ese C.E.O. llega a convertirse, un día descubre, tengo hermanos. No tengo simplemente esclavos, herramientas. No tengo simplemente utensilios o juguetes. Tengo hermanos, tengo hermanos. El día que uno descubre esto, se llena de gozo el corazón. Testimonio de esa alegría en medio de la fraternidad. Es un gran santo que ustedes y yo amamos muchísimo, que se llama San Francisco de Asís. Entonces, el Señor me ha dado hermanos, decía Francisco. Tenía sus ojos limpios. La palabra de Dios le había limpiado los ojos. Y con los ojos limpios, Francisco se da cuenta. Tengo hermanos. ¿Por qué sentía tanta alegría tener hermanos? Porque cada hermano es un reflejo de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada hermano me deja conocer otro poquito más de la hermosura de papá Dios. Así se renueva la mirada. Aprender a mirar. Para aprender a pensar. Para aprender a sentir. Y Jesús nos dice algo importante en el Evangelio. De lo que abunda el corazón. Habla la boca. Respondieron seis personas. Por favor, señora Cintia. Muy importante que los grupos de oración se renueven en la lectura de la palabra de Dios. Los noto flojos. Flojos en Biblia los noto. Así con todo el amor que les tengo. Eso la gente tendría que estar, pero así, tres pasajes bíblicos adelante del predicador. Necesitamos mucha más fortaleza, mucha más consistencia en la Biblia, en nuestros grupos de oración. Entonces, de lo que habla el corazón. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, la persona que solo está pensando en que tiene competidores. Gente que le ha fallado. Enemigos a los que hay que estrangular. Tiene adversarios. Esa persona, ¿qué lenguaje va a tener? Abre su boca y lo único que le salen son sapos, cucarachas, alacranes, escorpiones y todo tipo de inundicia. ¿Cuál es el lenguaje que va a tener la persona que mira al prójimo únicamente como competencia, adversario, enemigo, utensilio? ¿Qué lenguaje le va a salir? Cuando habla de las mujeres, obviamente lo que le va a salir es palabras obscenas, vulgares, repulsivas, degradantes. Cuando habla de su empresa, habla como de un esclavo que nunca le da todo lo que él quisiera. Cuando habla de su competencia, cuando habla de su competencia, entonces se le disparan las amarguras, los resentimientos, las promesas de venganza. Es lo único que puede salir realmente de esa boca. Solo se puede esperar lo que uno esperaría de un caño inmundo, lleno de toda clase de obra repugnante. Pero cuando el agua de Jesucristo ha renovado ese caño, cuando ya no es caño sino arroyo bendito que canta la gloria de Dios, ese arroyo bendito que proclama la hermosura del Señor sale también en la boca. Y por eso las palabras son palabras edificantes. Por eso dice San Pablo, que no salga de vuestra boca palabra desedificante. Desaparece todo lenguaje torpe, lenguaje de doble sentido, lenguaje utilitario, todo tipo de mentira y de engaño. Lejos de mí todo eso. Ahora el Señor es el que reina en mi boca. En mi boca. Por favor leer la carta del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento para ver lo que implica el manejo de la lengua para nosotros los cristianos. Pero no nos vamos a quedar solo en palabras. Jesús nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que qué? El que hace, hace la voluntad de mi Padre. Está en el obrar, en el obrar. Aprender a mirar, para aprender a pensar, para aprender a sentir, para aprender a hablar, para aprender a obrar. Los cinco dedos de la mano. Me explicaba una vez un médico, mirando la mano, me decía que la mayor obra de ingeniería que tiene el cuerpo humano es el dedo pulgar. Que el dedo pulgar es una gran maravilla. Porque este dedo, que está semiopuesto a los otros, es el que permite agarrar. Y el agarrar es el principio de toda la historia de las herramientas, construcciones y obras de la especie humana. Lo mismo tenemos que decir aquí. Aprender a mirar, aprender, ¿cómo es? Aprender a mirar, para aprender a pensar, para aprender a sentir, para aprender a hablar. Aprender a mirar, pero todo eso se queda corto, si no llego a obrar. Obrar. Es este el que completa la mano, es este el que le da la fuerza a la mano, es este el que da la vida nueva. Por supuesto, dentro de ese obrar, está el servicio de amor al prójimo. Pero dentro de ese obrar, está también el orar. ¿Por qué? Porque es la oración la que sin cesar renueva la mirada. Se lo repito la última vez, porque ya veo aquí a los servidores con cara de que es muy bonito todo, padre. Pero resuma, entonces le resumo. Aprender a mirar, para aprender a pensar, para aprender a sentir, para aprender a hablar, para aprender a obrar. Y ahí se completa la mano. Y es ahí donde renovados por la gracia y el poder del Señor, somos criaturas nuevas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias!